Hay un amor esperando por ti, hay un amor esperando por mí, hay un amor que se sigue... Como te dije antes, vos me vas a mirar a mí, sacale la venta por favor. Date vuelta. Ayer tuvimos una historia, escuchen esa risa muy emotiva. Y atención a la gran historia, la gran historia de amor de hoy. Quería decirte cuánto te quiero, de todos estos tiempos que charlábamos, charlábamos, que me pasaba algo especial con vos. Y bueno, elegí este programa de Andrea para decirte cuánto te quiero, que todos se enteren. Y me gustaría tener algo que afiance más entre nosotros, porque sos una gran mujer. Y bueno, estoy acá. Si es un beso en la boca y si es no, en la mejilla. Cuando quieras. Te agradezco todo esto que hiciste por mí. Agradezco también lo que sentís. Pero bueno, yo no siento lo mismo. Y bueno, nada, eso. Estamos acá en vivo. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué cuentan ahí en casa? Se están preparando unos mates. ¿En qué andan? Bien, hoy tengo un programón. ¿Por qué? Acá estamos viendo. A ver, en un ratito la vamos a mostrar. Acá está. Ya, espero que la enfoquen. Ella, ella es Mariana. Está acá la verdad que muy intrigada. ¿Por qué? Porque no sabe. Ustedes dirán, pero eso lo decís siempre, Andrea. Claro, no sabe la persona que le vino a declarar el amor. Claro. Pero la que le viene a declarar el amor hoy es Aldana. Y ella no tiene la menor idea. Sí sabe que puede ser un hombre o una mujer y que para ella está todo bien. Ellas veían juntas el programa. Y se anotaron en el 13TV. Y dijeron, una le anotó a la otra. Dijo, ay, yo la verdad que ahora lo van a contar mejor ellas, por supuesto, las protagonistas. Pero dijimos, le gustaban el tema de los besos, lo miraban juntas. A una le empezó a pasar algo diferente con la otra. Ese es el programa que tenemos hoy. Y ahí está, y le voy a dar el tiempo para que venga ella misma, se saque los auriculares y venga acá a contarnos cómo es su vida y conocerla un poquito más. Ahí viene. Aplausos, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy nerviosa. No, pero ¿por qué? Vení, ponete ahí. ¿Por qué estás nerviosa? Y porque es algo muy difícil, no sé, medio... Es difícil estar en la tele. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Tenés veinte años. ¿Cómo venís con el amor? Tus historias de amor. Tuve dos parejas más formales, que duraron dos años y medio cada una. La primera fue a los catorce. Era bastante chiquita, por eso terminamos. ¿Tenías catorce y duraste dos años y medio? Un montón. Sí. Sí, un montón. Me comprometí y todo. ¿Con catorce años? Sí. ¿Y quién era? ¿Dónde lo conociste o la conociste? De Scout. ¿De dónde? Un compañero de Scout. Soy Scout en una parroquia. Sí. ¿Por qué sos Scout? ¿Qué te llevó a ser Scout? Desde los once años, diez, once años. Me gustó ya el lugar, todo el ambiente, la naturaleza, todo. ¿Qué hacen los Scout? Hace un montón que alguien no me dice soy Scout o fui Scout, ¿no? No, yo soy, sí, voy a seguir yendo toda la vida. ¿Y qué hacen los Scout hoy por hoy? Ahora nosotros ayudamos, colaboramos con fundaciones, campamentos. ¿Colaboran de qué estilo? ¿Trabajan para las fundaciones o...? Ahora estamos con donaciones de ropa, generalmente, o juguetes, tal vez en Navidad, útiles. Entonces, para amar, son útiles. O sea, a vos te gusta estar. Sí. Te gusta estar para ofrecer. Sos solidaria. ¿Sería eso? Sí, sí, sí. Eso resume, ¿no? Muy bien. Sí, sí, me encanta. Y entonces, al primer novio lo conociste ahí. Sí. ¿Y el otro amor? También. ¿También? Sí. Ah, bueno. Estamos recomendando hacernos Scout todos. No sé. ¿Y quién lo conociste ahí? ¿Cuánto duraste también? ¿Dos años y medio justo? Sí. Con los dos estuve dos años y medio. O sea, que los dos años y medio... Será la racha, pero... No te dará como una crisis dos años y medio, ¿no? Y es bastante igual, pero... No, justo siempre pasa algo y entonces se termina justo ahí y dio la casualidad a los dos. ¿Estudiaste y trabajás? Estaba trabajando en gastronomía en un bar, pero ya cerró, entonces me quedé sin trabajo hace poco. Ahora estoy buscando de nuevo. ¿Estás buscando laburo también en gastronomía? Sí, o en lo que aparezca, tal vez. Bueno, aprovechamos. Venta de algo, sí. O sea, sos buena para vender, para laburar en gastronomía, que estamos, aprovechamos. ¿Qué te parece? ¿Con quién vivís? Con mi papá y mi sobrina. ¿Con tu papá y tu sobrina? Sí. Mi sobrina tiene 21. Es más grande que yo. ¿Y vivís con tu sobrina y tu papá? Sí. ¿Y mamá? Falleció hace cuatro años. O sea, te agarró de adolescente el tema de la pérdida. Me imagino que habrá sido difícil, por supuesto. Sí, fue... Justo estaba en el viaje de egresados cuando me enteré, me tuve que volver en avión. ¿Vivían juntos tu papá y tu mamá en ese momento? Sí, sí, vivíamos los tres. Mi sobrina vino hace poco. ¿Y eso te hizo madurar? Sí, bastante. Te hizo madurar. Claro, tal vez antes era más infantil. Siempre fui más o menos bastante madura para mi edad, pero digamos que eso también fue un pie para tener que llevarme más sola en la vida. Yo lo digo por experiencia, es muy difícil perder a uno de los padres cuando uno es muy joven, ¿no? Sí. Cuando todavía los necesitás, ¿qué sentís? Siempre los necesitás, por supuesto. Sí, justo también en la adolescencia. Sí, en la adolescencia. Pero la adolescencia que es donde más tienen que estar presentes, ¿no? Sí, que es con la que más me llevaba, digamos. Con papá me llevó bien, pero con mamá me llevaba mucho mejor. Hablaba de todos. Claro. Y vos me decías que estabas con otra más, otro integrante más. Con esa persona hablás. ¿Cómo se llama? Evelyn. Evelyn, ¿con Evelyn? ¿Con Evelyn hablas? Sí, vino de Santa Fe. Se quedó a estudiar acá en Capital y se quedó en casa hace dos años ya. ¿Familiar o amiga? ¿Cómo la definís? Las dos. Porque ella me dice tía, por más que tengamos la misma edad todo, pero estamos como hermanas porque vivimos juntas todos. Tenemos muy buena relación, por suerte. Bueno, ¿quién puede ser que se le ocurrió esta idea de traerte acá? No tengo idea. A declararte el amor. ¿Quién se anima también? Porque es algo muy difícil. Yo no sé si me animaría a venir yo a declararme a alguien, por más que a alguien me guste. Así que la verdad que alguien que se anime así de verdad no tengo idea quién puede ser. ¿Es un gesto valorable para vos? Sí. Obviamente es alguien que te conoce. Sí, para hacer esto. Y sí, te conoce mucho. A veces pasa que no se atreven a decir las cosas que sienten, entonces piensan que este... Esto es lo que nos dicen a nosotros cuando vienen, ¿no? Piensan que este lugar está bueno porque es un modo de alguna forma valiente, expuesto y divertido y creativo y diferente para decir lo que uno siente. Que no todo el mundo, como vos decís, lo puede hacer. Sí, sí. Es difícil ya normal. ¿Alguna imaginación, fantasía? No. No. No, porque la gente que conozco que tal vez me dijo cosas lindas o algo así, no llegaría al punto de venir así. Entonces no se me ocurre quién. O me parece que tal vez es alguien que no sé. No tengo idea de alguien. No tenés idea. No. Nada. Ni idea. Tus amores siempre fueron varones, pero vos sos una persona abierta. Sí, no tengo problema. Si salgo, si estoy con un hombre o una mujer, nada de lo mismo. No es que tengo algún problema o algo. Hasta ahora nunca te enamoraste de una mujer si de un hombre. Claro. Sí, sí. Siempre tuve parejas hombres. Nunca ninguna mujer me dijo como para estar ni nada. ¿Esto es con tu familia? Sí, sí, sí. Con tu viejo. Está todo bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Te apoyan? Sí, sí. Buenísimo. Sí, mi sobrina también estaba... O sea que tenés más intriga porque el espectro es más grande cuando te gustan los... ¿No? Sí. Es más complicado. Es más complicado. ¿Sos una persona celosa? Sí, estoy tratando de cada vez ser un poquito menos, pero sí. Antes era más celosa que ahora. Ajá. Pero ya, digamos que si alguien quiere estar conmigo es porque quiere estar de verdad. Entonces ya confío porque me va a querer engañar si realmente o se la juega o quiere estar conmigo o me pide para salir. Tenés 20 años, pero la pregunta es, ¿tenés ganas de enamorarte? Sí, me encanta, sí. ¿Viste que, por ejemplo, ahora las mujeres a los 20 años lo primero que se ponen ahí como zanahoria es seguir la profesión? ¿No? No, primero quiero ser, no sé, abogada o lo que sea. Pero igual pueden ir más o menos complementarios. Tal vez es alguien que te ayuda. Para vos no tiene una cosa que ver con la otra. Podés repartirte en los tiempos. Sí, o a revés, hasta a veces te sirve más. Que si ya estás estresada con el estudio, con el trabajo, lo que sea, y tenés tu tiempo para disfrutar con esa pareja que te va a estar ayudando, no sé, te da consejos, te puede guiar de otras maneras. Ajá. ¿De dónde surgen estas inseguridades? ¿Por qué pensás que sos celosa? Me agarra, tal vez cuando la otra persona es muy celosa también, me lleva a mí a ser celosa, porque me da la sensación de que si él desconfía de mí, yo si me pongo en pareja, me pongo en pareja y soy 100% fiel. Claro, por ejemplo, cuando una persona, vos sos celosa y sos celosa, pero cuando te celan, te sentís mal, porque decís, che, no confía en mí. Claro, entonces ahí tal vez me surgen más celos, como decir, ¿por qué no confía en mí? Tal vez esa persona tiene algo, entonces ahí como que lleva más celos. ¿Tenés alguna persona en mente que no querés que sea? Sí. ¿Me la vas a notar en ese sobre? Y me vas a poner acá, quien no querés que hoy esté acá diciéndote, no sé, que siente cosas fuertes por vos. Siempre uno tiene en la cabeza a alguien, ay no, por favor, que no sea fulano, mengano. Pero viniste igual. Esto me lo guardo yo. Me encanta porque yo lo leo. Ya se los voy a mostrar. Vamos de a poquito. Después yo les voy a decir qué nombre puso y por qué pusiste ese nombre, me lo vas a contar en un ratito. Perfecto. ¿Muchas amigas tenés? Más o menos, las que tengo ya las conozco hace años. Los últimos años no tuve así amistades muy nuevas, pero las que tengo ya son de... Hay mujeres que son celosas con sus amigas, ¿sos celosa? Sí. También con las amigas. Pero sé que tiene su tiempo y cada amiga va a tener su novio, su pareja, lo que sea, y que sea feliz. Estoy tranquila. Pero tal vez ya cuando está toda la semana con esa pareja, no tiene tiempo para mí, no me vuelve a ver más. Estoy acostumbrada a tener amigas que tal vez las veo todos los días o que salgo todos los días. Y si se pone con alguien, la pierdo. Entonces ahí sí como que me empiezan a surgir los celos de amistad. ¿Y amigos hombres tenés? No. 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 Con la mayoría me terminé peleando, nos vemos para salir a bailar y esas cosas, pero no así muy de confianza. ¿Pensás que se puede pasar de la amistad al amor? Sí. Digamos que ahí ya conoces más a la persona. Muy bien, genial. Yo te cuento, ahora cuando vuelvas a estar vendada, ¿cómo te llevas con la venda y las sensaciones? Porque eso para mí es lo más atractivo que tiene la persona que viene acá que la van a vendar. Sí, eso me divierte. Porque una cosa es... Me pone ansiosa igual el tema de la venda, pero me divierte. Pero vos relajate, lo importante es que vas a tener otros sentidos a disposición, vas a escuchar más, vas a sentir más con la piel, los olores, los aromas, el tacto. Y lo importante es que te abras a lo que siente el otro hacia vos. ¿Cómo andás, Dami? ¿Todo bien? ¿Te la llevas? Me la llevo un ratito. ¿Hacemos el cambio? Sí, sí. Muy bien, estamos en vivo acá, Damián, ¿no? Damián, se me va, no me ama. Damián. Sí. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Muy bien. ¡Chau! Hola. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Me alegro un montón. Vení, te vas a poner acá porque vamos a charlar con vos ahora. ¿Cómo estás? Te vamos a conocer primero. Sí. Aldana. Aldana. Aldana, lindo nombre. ¿Con quién vivís, Aldana? Con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hijo. ¿Tenés un hijo de qué edad? Tengo un hijo de cuatro años. ¿Con quién lo tuviste? Con una persona que fue al pasar. Ajá. Tuvimos una relación. ¿Lo criaste sola, entonces? Sí. Sola no tuve la contención, la verdad, de muchas personas a mi alrededor, pero... El padre se borró, me refiero a eso, ¿no? Sí, sí. El padre se borró. Muy bien. ¿Cómo es criar un hijo sola? Es duro, es lindo y tiene un montón de sensaciones. Es tenerlo todo para vos, es aprender a llevarlo y nada, te lleva a la mejor parte, que es dormir todas las noches con él. Qué lindo que te emociones. ¿Cómo se llama? Tiziano. Tiziano. Ahí vamos a ver fotos seguramente en algún lado. Tiziano, de alguna forma, ¿qué pensás que te enseñó a vos? Y yo siempre dije que yo tengo un varón, porque él va a ser el único hombre que va a estar conmigo toda la vida. Y Tiziano me enseñó muchas cosas todos los días. Él no tiene rencor, no tiene maldad. Es un nene que es súper vivo. Su amor puro, ¿no? Te da amor puro. Bueno, ese es el amor de madre. ¿Por qué uno se emociona cuando habla de los hijos o cuando va a un acto escolar? Porque es un amor tan puro, tan profundo. Él es todo. Él es todo para todos en la familia. Para los que no son su familia también. Gracias. Para los que no son su familia también. Gracias a mí. Y nada, la verdad que él es... Él es él. Es él y siempre va a ser él. Y siempre va a ser él. Y para vos es muy importante que la persona que esté con vos lo quiera. La verdad que para mí es súper importante. Es primero, ¿no? Si no quieren a mi hijo, no me quieren a mí. Esto es así. Él vino al mundo y él va a ser primero siempre. ¿Trabajás? Trabajo de animaciones infantiles en un salón. O sea, estás muy conectada con los chicos. Me encantan los nenes. Me encanta jugar con ellos. Me encantan todos los tipos de nenes. Siento que son... No tienen maldad los nenes. ¿Los comunicamos? Las diferentes edades. Me llevo, la verdad, con un montón de edades. Al trabajar en un salón de fiestas, tengo la verdad que... La dicha de trabajar con nenes de un año hasta con adultos. Bueno, contame esta historia de amor. ¿Cómo te decidís a venir acá? ¿Y qué representa esta persona para vos? Mariana es muchas cosas en mi vida. Mariana es mi amiga. Mariana es mi hermana. Mi mejor amiga es una compañera. Yo siempre lo digo que... Lo cuento así como anécdota. Yo antes de parir, con una panza de 40 semanas, me fui a tocarle timbre para avisarle que yo iba a parir. Y nada, que vaya. ¿Y ella estuvo con vos todo el embarazo? Todo el embarazo estuvo conmigo, aguantando antojos, aguantando... Peleándose en el colectivo para que me vean el asiento. La verdad que Mariana es muchas cosas. Mariana es mi mejor amiga y la verdad que... ¿Y en qué momento empezaste a sentir algo más? Y en la adolescencia. Yo después de tener a Titi, la verdad que... Empezamos... Siempre fuimos muy unidas. Y empezamos a seguir. Y bueno, de la amistad, ¿viste? Ya llega un momento en que... Ya no es amistad el amor que le sentís a una persona, que está todo el tiempo con vos. Y responde por tu hijo también. Porque yo sé que ella responde por mí, por Titi, por cualquier circunstancia. Ajá. O sea que hace muchos años que sentís algo fuerte. Sí. Nosotros también nos conocemos hace muchos años. ¿Y ella percibió esto que vos sentís? Y la verdad no sabría decirte con certeza. ¿Sentís que se va a sorprender hoy? Yo siento que no espera que sea yo. Ajá. Puede esperar cualquier persona en el mundo menos yo. ¿Por qué? Y porque ella sabe que si yo le tendría que decir algo, se lo diría. De alguna u otra forma. Y no creo que esta sea la forma que ella haya esperado. Claro, vos tenés una personalidad que va para adelante. Claro. Para el frente. Para el frente. Sí, las cosas hay que decirlas y hay que decirlas ahora. Y bueno, me pareció la manera más tierna y romántica de decírselo. ¿Sabés su historia personal? Sé su historia personal. ¿Sabés que se enamoró de dos hombres? Sé todo. ¿Sabés todo? Todo de ella sé. Hasta creo que la conozco más yo que ella. ¿Vos tuviste algún romance con otra chica? Sí, Paula se llama. Ajá. ¿Y cómo fue esa historia? ¿Fue fuerte para vos? La verdad, no. Te tengo que ser sincera. Fue mi primera pareja, sí, pero no. Fue experimentar, más que nada. ¿Viste? Ajá. Bien, o sea que se puede sorprender, según lo que vos me decís. Se puede sorprender. Yo para saber con qué vamos a contar. Y vamos a ver esa idea. A ver si la sorpresa... Porque viste que hay todo un juego previo. Sí, ahí se empieza a dar cuenta. O no, vamos a ver. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? ¿Qué dicen? Bien. Gabriel. Hola, Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien. ¿Me permitís que te haga un par de... Sí, pregunte tranquilo. ¿Qué dijiste? Más que preguntar, darte la mirada de ciertas cosas que dijiste. En un momento dijiste que Tiziano va a ser el único hombre que va a estar contigo toda la vida. Sí. Lamento informarte que no es así. Tiziano en algún momento va a volar. Sí, obviamente. Va a hacer su vida. No va a estar contigo toda la vida. No debe estar contigo toda la vida. No, no, no. Él debe formar su propia familia. Y para eso, para poder volar, tiene que salir de tu regazo en algún momento. Lamento frustrarte en eso. Pero ojalá que ocurra por Tiziano. Y sí, ojalá. En otro momento dijiste que él, para vos y para toda tu familia, él es todo. ¿No es cierto? Sí. Cuidado con eso. Porque le están cargando una mochila muy pesada a Tiziano. Tiziano no puede ser el representante de la felicidad de nadie, sino de la propia. Porque si la ley de la vida... Vos imagínate esto. Vos estructurás tu vida para que Tiziano sea todo para vos. Y Tiziano en algún momento se va a tener que alejar. ¿Cómo hace ese niño o ese hombre para alejarse si deja a alguien para el cual él es todo, sin nada? Porque si me alejo, la dejo sin nada. A alguien que lo dio todo por mí. O no se va a poder ir o se va a ir con la gran culpa por irse. Y él se tiene que ir liberado. ¿No es cierto? Bien. Después hablaste del lugar que Mariana ocupó, ¿no es cierto? No solamente en tu vida, sino durante todo tu embarazo. Que le fuiste a tocar el timbre para diciéndole que estás con dolor de parto. Que ella te ha defendido en los colectivos. Freud planteaba que hay un proceso de mecanismo de defensa que se llama la condensación y el desplazamiento. Que es cuando yo el afecto puesto en un lado lo saco de ese lado y lo pongo en otro objeto. Y me pregunto, y me pregunto, si el afecto puesto en Mariana es el rol, el rol, estoy diciendo solo el rol de padre, de Tiziano. ¿Se entiendes? Sí, sí. Que no estaría mal. Que no estaría mal. Ahora, lo que te aconsejo es, ¿no es cierto? Cuidado con confundir que Mariana ocupe el rol de padre, que estaría bien, porque el rol lo puede ocupar cualquier género, con confundir algo romántico con ella. ¿Se entiende? Sí. Porque además vos recién dijiste, hablándole a Andrea, que en tus relaciones anteriores, ¿no es cierto? Tuviste una relación con una chica que fue más para experimentar. Hay un término que se usa actualmente que se llama la bicuriosidad. Que tiene que ver con chicas que, generalmente se dan más en mujeres que en varones, que tiene que ver con chicas no que se definan como homosexuales ni como bisexuales, sino como que les gusta experimentar y probar de eso. Eso, una chica que tenga una relación, que tenga una relación homosexual, no la convierte en homosexual. ¿Se entiende? Puede pasar, no digo que sea el caso, analizalo vos con vos misma, que hayas tenido un periodo de bicuriosidad y que eso concatenado con el rol de padre que Mariana ha cumplido con Tiziano, pueda hacerte confundir. Evalúa esas dos cosas, porque si no, tal vez te estás metiendo en algo que puede repercutir en tu amistad con Mariana. Simplemente para que lo tengas en cuenta. Genial, gracias. Muy bien, y hay un mensaje de alguien que te quiere mucho. Voy a llorar otra vez, me parece. Vamos a verlo. Bueno, negra, vos sabés que estoy muy contento por la decisión tuya. Vos sabés que yo siempre te voy a apoyar, siempre estuve con vos. Y ahora, más que nunca, sos todo para mí, mi negra. Así que, bueno, fuerza y para adelante. Y bueno, ya sos grande y que seas feliz, nada más. Te quiero mucho. No se da mucho con el teléfono. Claramente es tu padre, es idéntico. Es mi papá. Es idéntico. Gracias. Es la versión masculina y más vieja. Jorge. Jorge, sí. Jorge. Jorge, tu papi. Así, decime dos palabras de tu papi. Compañero. Lo que representan para vos, porque me dijiste que tu familia fue fundamental para criar a tu hijo también. Compañero y de frente. Son más de dos palabras, pero bueno. Nada. La verdad que yo soy una gran compañera de mi papá. Y nada, mi papá es mi amigo. Mi papá sabe muchas cosas de mí. Yo necesito algo y el primero que llamo es papá. Tengo relación con mi mamá, tengo más familia, pero el primero que llamo es papá. Para cualquier cosa. Dicen que pasa mucho con las hijas mujeres eso, ¿no? Dicen, somos dos y una va para cada lado. Así que nada. Y de tu madre, dos palabras también. Mi mamá es amorosa. Mi mamá es un amor. Y, no sé, es mi mamá. Es mi mamá. ¿Qué rol cumplió tu mamá cuando tuviste a Tiziano? ¿Cómo te ayudó? Mi mamá estuvo también, mi mamá no se movió de la sala de partos. Estuvo conmigo. Yo decidí entrar sola al parto. Y mi mamá llorando atrás porque ella quería entrar conmigo y saber que yo estaba sola. Mi mamá es la que me da los gustos. La que le da los gustos a Tiziano. La que se fija que no me falte nada, aunque tenga 22 años ya de trabajo, todo. Pero es la que te falta esto, te falta lo otro, lo compro, acá te dejé para comer. Ella está en todo. ¿Y quién puso más los límites? ¿Tu viejo o tu vieja? Porque los dos hablaste maravillas. Ambos ponen los dos. Viste que los padres nos tienen que poner, ¿no? Ambos ponen los dos los límites a su manera. Mi papá quizás pone los límites medio que puede zafar y mi mamá te pone el límite. Más estricta. Sí. Ajá. Te pone el límite y te hace bien, por supuesto. Obviamente, como todo padre. Sí, seguro. Y esos son los modelos que vos tenés para con tu hijo. Dos muy buenos modelos, la verdad. Bueno, muy bien. Estamos, estamos. A nivel Romina León, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea. Perfecto. Me encanta la astrología. La astrología. Y tú estás guapísima, quiero decírtelo. Gracias, Romina León. Tú también estás guapísima, tía. Muchísimas gracias. Quiero que me cuentes lo que quieras hablar, por supuesto. Le podés hablar un poquito o de Mariana o podés hablar de ella y aconsejarla. Porque en un ratito vamos a hablar de las dos cartas, ¿no? Bien. Bueno, ella es Libriana. Ambas tienen un poquito de Libra cada una. Ella como Sol, Mariana como Luna. En el caso de ella, lo que yo te estaba escuchando, esto como de, bueno, vos estás muy abocada a tu hijo, lo cual está buenísimo. Tu Sol en Libra está en Casa 5. La Casa 5, entre tantas cositas, tiene que ver con los hijos. Entonces, el reconocimiento de tu hijo debe ser importantísimo. Pero también vos podés iluminar, digamos, todo tu ser haciendo cosas creativas. O sea, podés buscar, siendo Libriana, cosas que tengan que ver con lo artístico, que vos te puedan también hacer desarrollar por ese lado para no volcar tanto en él. Eso por un lado. Por otro lado, tenés la Luna en Sagitario. Y a veces la Luna en Sagitario es como que, bueno, van para adelante, ¿viste? Confían mucho. Y a veces se, o sea, en el medio de que van para adelante, no ven las consecuencias de las cosas que están negando. Digo porque, como le estabas diciendo, bueno, que esto de que, bueno, las parejas fueron medio así lo más. Digo, a veces, ojo con no estar vos poniendo mucho en el otro y esperando como buena Libriana que el otro responda a tu manera y en realidad no sucede. Digo, poder ver esas cosas. Sí. Sí, sobre todo, no hay que esperar que los demás respondan como uno quiere, ¿no? Fundamental en la vida. Pero Libra se busca mucho complementarse. O sea, Libra es con un otro. Entonces el otro de golpe no es como yo estaba esperando y me siento como que me falta la mitad de mi ser. Hay algo ahí medio... Ajá. Muy bien. ¿Mosquito, Gabriel? Sí. Perfecto. Pero se escapó. Sí, se me escapó. No, porque digo, capaz que la querías agarrar. No, 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 por Dios. Te cuento, le hicimos una pregunta a ella y vos me vas a contestar, ¿qué pensás que contestó ella? Dale. A ver si la conocés un montón, así que... Le preguntamos, por sí o por no, ¿eh? Pero si querés ahondar, podés. Dale. ¿Te podrías enamorar de una mujer? Enamorar de una mujer, sí o no. ¿Qué pensás que contestó? Yo creo que dijo que sí. ¿Por qué? Ella es muy libre, muy abierta, muy... Como le digo yo, hippie. Yo creo que sí, que pudo... Ella le da chances al amor. Ella le da chances al amor con una mujer, tanto como con un hombre. De hecho, se enamoró de dos hombres. Sí. Bueno, vamos a ver qué contestó y cuánto la conoces. A ver. A ver. ¿Cómo es desde la astrología? Ella, ella. Bueno, es Ariana. Ella va a ser mucho más decidida, más mandada, seguramente esté más aguerrida. Pero tiene, como decía antes, la luna en libra. O sea, ella necesita también un poco de complemento, que el otro le esté también respondiendo a lo que propone. Y a veces cuando el otro no está, hace que se sienta también, como decía antes, como que le falta el complemento y esté muy pendiente de eso. Yo creo que tienen las dos esta cosita muy libriana, que, como consejo, a veces tanto en estar consensuando y que esté todo bien, que no estén negando cosas o no pudiendo decir todo lo que tienen ganas de decir, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para las dos. Tenés las dos cartas ahí. Sí. ¿En las dos cartas qué se ve? Bueno, en el caso de ella, lo que es la pareja proyecta mucho lo que es el poder y la expansión. La idea, como vuelvo a repetir, hay mucho libra, mucho en el otro. La idea es que vos con un otro u otra puedas complementarte y empoderarse las dos partes. Y en el caso de Mariana... Qué buena palabra. Y en el caso de Mariana, para ella es súper importante que la pareja la reconozca. Puede que se tire un poquito más abajo cuando está sola o esté buscando que, justamente, una pareja sea quien le diga, bueno, sos todo lo perfecto del mundo. Y es algo que tiene que desarrollar eso ella, digamos, solita. O sea, en el caso tuyo como consejo es tener en cuenta que va a ser súper importante que la reconozcas siempre. Que la tengas así, ¿viste? Como que es muy importante en tu vida, día a día, porque si no se va a sentir bastante insegura. Muy bien, nosotros la dejamos de ver. ¿Por qué? Porque ya está entrando. Te voy a pedir que a partir de ahora no hables más. Te pongas de este lado. Nada, ¿eh? Y le damos la bienvenida, que ya está vendada. Muy bien. ¿Cómo lo ves, Damián, esto? Muy bien. Excelente, ¿no? Yo le tengo fe. A veces nos dice que no está tan de acuerdo. Hoy está positivo, Damián. Sí, generalmente. Hoy es martes 13, ¿no? No te casen, ni te embarquen, ni de tu casa te apartes. Exacto. Esperemos que hoy sea al revés todo. Dicen que hay que casarse martes 3 o viernes 3. Ah, bueno. Entonces vamos todavía. Perfecto. Bueno, ¿cómo va con la venda? Que me dijiste recién, ay, no sé, la venda. ¿Cómo te llevas con la venda? Me pone más ansiosa. ¿La tenés bien atada? Sí, no veo nada bien. No estás lojita, nada. Perfecto. Hay que confirmar, viste, por qué. Bueno, ¿quién será la persona que tenés enfrente? No lo sabés. Te lo estás imaginando. Intento, pero... Estás intentando. Yo te cuento que ella nos anotó en un sobre, porque nosotros le hicimos la pregunta, ¿quién es la persona que no querés que esté enfrente? No se lo mostramos al público. La única que lo vi fui yo. Y en un ratito lo vamos a develar. Es el misterio porque siempre hay alguien que, viste, vos querés que no, de ninguna manera. Bien. Para tomar contacto, entonces, vos te vas a... Acordate de no hablar, ¿eh? De eso me tenés que ser muy gauchita, ¿eh? Tómale las manos. Y Sandra nos va a guiar. Bueno. Yo propongo un juego que se llama De las manos mágicas, que consiste en frotar la palma de la mano, la parte superior de la mano, para irrigar mayor cantidad de sangre y que esta zona se vuelva más sensible. Al tacto. ¿Cómo se siente? ¿Qué vas sintiendo? Manos muy suavecitas. Manos suavecitas. ¿Y la caricia qué tal es? ¿La calidad de la caricia transmite? ¿O es más bien unos nervios bárbaros? Se siente nervioso. ¿Y la temperatura? Sí. Viste esto de que te transpiran las manos cuando estás nervioso, ¿no? Que se ponen frías a proponerle. No, al revés. Que vaya deslizándose hacia los antebrazos, la parte interior del codo. Suavemente. Hay zonas que puede presionar más, como para que irrigue más la sangre. Y después la caricia. Ahí está más suelto, sí. Más masajito. Más masajito. Sí. Más palmadita también. Se va sintiendo, ¿verdad? Muy bien. Y la fricción es muy linda, ¿no? Para sentir calor. Porque la temperatura también es algo que viene bien. En el juego de las caricias. Sí, tibios las manos. Qué lindo. Te relaja, ¿no? Sí. Sí. Vos sabés que cuando yo veo así masajito, yo enseguida me encanta. Es algo... Te deja ser. ¿No? Te deja ser. Exacto. Como que bajan un poco las defensas, ¿no? De una vez. Las tensiones. La ansiedad es lo que baja. Sí. Sobre todo. Bueno, este cuento. Te voy a dar la primera pista. Después vamos a seguir jugando. Tiene una sorpresa, Sandra, para hoy. Increíbles. ¿No? Así es. Preparamos especialmente. Así es. Preparate, ¿eh? Bueno. Entonces yo voy a pedir que entre la caja del amor. Ahí está. Es mi llor, ¿eh? Nos pusimos hoy. Dios mío. Qué bombona que está, ¿eh? Vamos a ver. Yo te voy a dar una pista para que vos empieces a pensar quién puede ser esta persona que tenés enfrente. ¿Qué es? ¿Una vela? Sí. ¿De algún cumpleaños? Sí. Sí, sí. ¿Una vela de un cumpleaños qué tendrá que ver con la persona que tenés enfrente? Alguien que cumplió hace poco. Puede ser. O, no sé, por mi cumpleaños que estoy por cumplir dentro de poco, pero no. ¿Llegás a darte cuenta con las manos que, si es vela, si es número, si es cara, si es figura, si es...? Cuatro. Cuatro. Me parece, no sé. Cuatro. Por la forma. Ahí está. Bien. ¿Algo más se te ocurre? No, cumpleaños. Un cumpleaños, puede ser de ella, puede ser, no sé, que organiza fiestas de cumpleaños, que vende velas, ¿no? Que prende velas, reza. Es un banda. Que medita. Alguien muy religioso, ¿alguien religioso? No, yo estoy tirando ideas, no sé, yo para que vayas a hacerla, porque te quiero confundir, obviamente, es mi rol en este momento. No todo bien, sino ya te digo y ya está. Bueno, muy bien. Vos andá pensando entonces, que quede en tu mente, qué significa este número. Cuidado, eh, que no te agarres los dedos, Samantha. ¿Cómo ves, Samantha, esto? Bien. Bien. Es interesante, sí. Muy bien. Te cuento, todo lo que necesita tu familia te lo da emergencias para tus chicos pediatras a domicilio, para los abuelos. Turnos con especialistas en pocos días, tengan o no obra social para todos. Hasta 50% de descuento en farmacias. Cartilla con más de 2.000 profesionales, incluyendo odontología y doctor en línea. Una aplicación con la que podés consultar a un médico a través de tu tablet o celular. Y todo esto desde 8 pesos con 30 por día. Llama al 0810-222-3876 y aprovecha la promo 50% de descuento los dos primeros meses. Emergencias, somos parte de tu vida. ¿No te animás a declararle el amor? De verdad, te digo. ¿No te animás? Es así, te tenés que animar a decir, yo siento esto y siento esto por vos. Decime sí o no ahora, no espero más. ¿Cómo tiene que hacer Marina? Para comunicarte con nosotros, anotate ya en el3ctv.com, sino por WhatsApp al 1131-761911. Mirá. O llámanos al 4999-1331. Tenemos redes sociales, obvio, en Facebook, Ojos que no ven, sino en Twitter e Instagram, arroba ojos que no ven, guión bajo OK, con contenido exclusivo. Hay mucho más en arroba el3ctv. Animate, dale, venís tranquilamente. ¿Qué juegos tenemos, Sandra, para hoy? ¿Qué más tenemos? Hoy vamos a jugar con los aromas, ¿te parece? Me parece bárbaro. Bueno, es una invitación a la imaginación, a la sensibilidad, a la percepción, a recordar, ¿no? Aquellos hijos, vos sabés que siempre en la memoria existe toda una biblioteca de recuerdos y cuando uno siente un aroma aparece ese backup de recuerdos. Así que está bueno pensar a ver cuál es la recepción, a qué la lleva estos aromas, estas sensaciones. La idea es que la vamos a hacer como que el aroma que ella elija, que se la va a acercar a ella, ¿no? Y entonces va a decir, bueno, ¿a dónde voy a viajar? Claro, ¿y dónde estoy? ¿Qué le representa a ella? Muy bien, ahí tenés. No digas nada, acordate de no hablar. ¿Qué elegiste? A ver. La 8. Aroma 8. 8. 8. ¿Se lo podés acercar? Tratá de acercarle el aroma, acercar la nariz. Vos sabés que también se estimulan mucho todo lo que son las papilas gustativas cuando uno siente un aroma. Entonces es importante que un poquito más, que ella sienta. Con paciencia, ¿eh? Ya se cansó, ¿viste? Claro. Ya estás con... No, no. No, no, no. Nos vamos entregando, Gabriela. Utilizar mucho la imaginación, ¿no? A ver, ¿a qué sabe? La pregunta es, ¿ese aroma a dónde te lleva de viaje? ¿Para dónde vas con ese aroma? No sé, se me ocurre un lugar fijo, se me ocurre un lugar como para ir a comer, no sé por qué. Ah, ¿por qué? ¿Qué olor? Me da un olor como cítrico, no sé, sería como un lugar para ir y comer. Me tientabas a... No, vas muy bien, vas cerca. ¿Qué aroma pensás que es? Es dulce, por ejemplo. Sí, melón, algo así. Acercáselo de nuevo, ya se olvidó. Perdón, Andrea, es el único, como pista, es el único producto alimenticio que jamás se pudre. Lo dejes años y años, no se pudre. Muy buena pista. No hay otro alimento que no se pudra nunca. Es verdad, es verdad. Es muy sano, ¿eh? Muy sano. ¿Qué es? ¿Pomelo o no? No, el pomelo se pudre. No es pomelo. No, pero a ti la arria, es gasio, todos estamos jugando. No, no sé por qué más se acorda del melón, pero el melón sí se pudre, pero... No, pero andá cerca, porque es dulce. Es dulce y, como dijo Gabriel, es medio cítrico. Un aroma, por ejemplo, sirve para los catarros. ¿Te duele la garganta? Sí. ¿No? Entonces, ¿qué te dan? Una cucharadita de... Limón. No, depende de la casa. Sí, sí, sí. Si te duele la garganta, te dan una cucharadita de limón, son muy buenos. No, el limón no es dulce, salvo que le pongas azúcar. Me sale una aranja, mandarín, algo medio más dulcecita. ¿Y al limón qué le pones para que le haga bien a la garganta? ¿Al qué? Al limón, ¿qué le pones para que le haga bien a la garganta? Miel. ¡Ah! Aplausos. Bien. No lo adivinó, pero no importa. Empieza con M y termina con M. No importa. Hizo asociaciones y eso también está bueno. Pero quedate tranquila, porque es muy normal no asociar los aromas, eso nos pasa. Muy bien, ¿vamos con otro? A ver ahí, vamos con otro viaje entonces. Me gustaría que abras un poquito tu imaginación y que digas, sí, bueno, me da la sensación que estoy en, no sé, donde vos digas. ¿Qué número elegiste? El nueve. ¿Nueve o seis? No, nueve. Nueve, a ver. Este está buenísimo. No se lo saques porque ella tiene que sentir. A un lugar con agua, con lago. Bien. Como por ejemplo, ¿qué te imaginas? No sé por qué me vas a acordar de cuando estuve en Bariloche. El sur, sí, yo también me imaginé el sur cuando dijiste. Una, las montañas que tienen los arroyos. Sí, ojo con las manos que le vas a estirar el frasquito. ¿El arroyo, qué más decías? Algo así, una montaña con un arroyo que tenga agua. Arroyo, imagínate ese sonido de la agüita. Por ahí el musicalizador nos ayuda con sonido de agua, un sonido zen, ¿no? Sí, a yo qué mala como le estoy pidiendo. Estamos en vivo, está buscando como loco. Ah, no, no tengo eso, cómo no avisaron. No me mandaron el memo, ¿no? Música zen, googlear música zen. Música celta. Ahí está. Y ahora que me dijiste a dónde te lleva, me vas a decir a qué. Aroma a qué. ¿Es una fruta? No. Lavanda, algo... ¿O no? No, voy mal con los... Con los aromas, y sí, no importa, es normal, ¿eh? Ah, ahí está. No, 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 este maravilloso, este musicalizador, cómo lo quiero. Claro. Ahí está. Puede ser un sobrenombre también. Se utiliza mucho en las cremas. El sobrenombre de Eduardo. Claro, claro. ¿Otra pista, Gabriela? No, que no sé cuál es. Decirle que... Escribíselo. Una pista, Romina. No sé cuál es. Pasáselo a Romina. A ver. La monocía. Y... Ah, monos, monos. Ya que estamos jugando al tutirruti. Se puede tomar. Se puede tomar. A mí no me da montaña, me da más bien playa. Claro. Sí, pero ese es tu viaje, Gabriela. Ella viajó al sur. Pero no hay este producto en la montaña. Está en la playa. Sí. No sé a qué montaña iba vos que estaba este producto. No, pero ella el aroma la llevó a la montaña. Está bien, pero guiémosla. Guiála. Pensá más bien en Hawái. Pensá en una playa. Brasil. 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 Es un aroma más típico de ese lugar. Y ya se va a emborrachar, te digo, tanto aroma. Siempre con moderación, porque lo tengo que decir. Es algo que se toma también. Sí. Es algo que se toma. ¿No sabes si es sobrenombre de Eduardo? Sí, sobrenombre de Eduardo no sabes qué es, ¿no? No. No. Además, Andrea, la confundiste, porque es música rigui. No, música zen. ¿Vos te imaginás? No me crees. Es coco. Ah. Ah. Muy bien. Te voy a dar otra pista de quién es la que te acerca o quién es el que te acerca a los aromas. Y se viene la caja del amor. Segunda pista. Bueno, con los aromas vamos mal. Con las pistas vamos mal. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? Yo creo que te vas a dar cuenta de eso. ¿Qué es? Yo voy a ver. Va, no sé. Ya estoy dudando. ¿Un panuelo? Sí, señora. ¿Por el lado de los escados? Sí. Y 11 años. Y qué tendrá que ver eso con la persona que hoy está relacionado, ¿eh? ¿Qué será? ¿Alguien de scout o alguien que me acompañó durante? Puede ser. Recordá que las pistas son más para vos que para nosotros que la estamos viendo. ¿Qué quiere decir que son para vos? ¿Qué? Para que vos vayas pensando y puede ser tal, tal y cual. Muy bien, lo adivinó, ¿eh? Perfecto. Qué importante que es para vos este tema, ¿eh? Lo adivinaste enseguida. Sí. Hace 10 años más o menos que empecé desde chica. Hace muy, te gusta. Es como algo muy importante para vos. Muy bien. Ahora, Sandra, vamos con el juego. ¿Qué nos preparaste? Otro juego. ¿Estás preparada? ¿Todos están preparados? Bueno. ¿Cada una va a dar un paso adelante? Cada persona. Miren acá un poquito. Ah, es cierto que no ven. Cada persona se adelanta. Ahí estás bien. Muy bien. ¿Estás muy cerca ahí? Un poquito más atrás. Perfecto. Y ahora se van a acercar. Se van a acercar un poquito más. Y ahora hay un juego que va a soplar. Perdón, ¿no está muy cerca? Sí. Por eso las elegimos. Un poquito más atrás. Porque yo sí no es muy fácil. Ahí está. Ahí está. Entonces, una de las personas, la que no está vendada, va a soplar. Y la que está vendada, la persona que está vendada, tiene que acercarse, según el soplido, para tocar nariz con nariz. Me río porque hizo... Se llenó de aire. Claro. Sí, está muy bien que se llene de aire, porque tiene que direccionarla, ser la guía con ese soplido. ¿Y qué hace con el soplido? Para que se vayan arrimando. Ese soplido es la dirección que la va a acercar a su nariz. O sea, que ella siente el soplido y se va acercando a la nariz. Se va a ir acercando, exacto. ¿Entendiste, Mariana? No se pueden caer ni perder. Vamos. El soplido y se dirige hacia el soplido. A ver, empecemos. Fuerte soplá. Se habrá inflado globos. Fuerte. Esa es otra pista. Más. Vamos. A ver cómo llega la nariz. Uy, uy, uy. Y yo quisiera saber cómo llega la nariz. Bien. Se dio un pocas. Esa es otra pista, ¿no? Esa es otra pista. Esa es otra pista. Muy bien. ¿Qué tal se sintió ahí en ese juego? Raro. Vale. Me perdía para encontrar. No, estuviste bárbara. Perdóname, yo no sé si hubiese estado tan bárbara. Y hubo una pista que es la altura. Sí. Hay varias pistas que están... Vos tenés que estar muy atenta a lo que decimos todos. Romina, las cartas en sincronicidad. Contame un poquito. Bueno, en sincronicidad yo lo que les diría para aconsejarles a las dos es... Los signos que ellas tienen forman parte del mismo eje. Entonces, es más importante que una de ellas tenga cuidado con no estar siempre decidiendo por la suya y la otra esperando siempre ahí que decida el otro y demás. Por otro lado, me parece que en complemento tienen algo en común que tiene que ver esto que decía de complementarse entre ellas y a la vez de poder contactar con lo que es la aventura. Me parece que las dos tienen esa parte de fuego y de aire que tiene que ver con la comunicación y con el accionar que les puede dar mucho movimiento en el vínculo. Muy bien, ¿eh? Muy bien, eso sirve. También, ojo, porque tanto fuego y aire... ¿Qué onda? Tanto fuego y aire... Fogata. Claro, que no se vayan a las discusiones. Es justo, el motivo es honesto, ¿podríamos decir, Romina? Claro, y hay que contenerlo ahí. O sea, si uno está avivándolo mucho es como... No dejar ni que se apague ni que se desmadre. Bueno, sí, es un poco... nos pasa a todos, ¿no? Con eso. Gabriel, un consejo para Mariana. Le quería preguntar a Mariana, dijiste que tenés más amigas que amigos. Sí. ¿Verdad? Que con los amigos, de hecho, no tenés, dijiste. No. Por lo tanto, cuando te convocaron, cuando te llamó la producción para venir a este programa, ¿a quiénes les contaste? Además de tu familia, imagina. ¿A qué amigos les contaste? Amigas, porque no tenés amigos. ¿A qué amigas les contaste que venías? Con unas amigas que empezamos a entrenar hace poco, que nos conocemos hace años, y que nada, como las vi, les conté. Ok. A mi mejor amiga. No sé quién es. También de Scout, nos conocemos hace años. Ok. Vive a la vuelta de casa, somos vecinas, nos vemos casi todos los días. Bien. ¿Y qué opinan tanto tus amigas como tu mejor amiga? Nada, todas quieren lo mejor para mí. Ok, bien. ¿Pensás que la persona que está del otro lado de la venda es una persona de tu mundo íntimo? Es decir, es una persona que te conoce. Calculo que sí, para venir a un programa me tiene que conocer bastante bien para estar segura de lo que va a ser. Vos descartaste, todavía no sabemos el nombre de la persona que decís que no querés que esté acá, que imagino que no sé quién es porque no la vi todavía. Bien. Ahora, ¿hay un grupo de personas en las cuales estaría la posibilidad de un sí? No tengo a nadie en mente, la verdad. Estoy dispuesta a que aparezca. Claro, que ella diga, bueno, si es, y nombra cinco nombres, si está dentro de estos cinco nombres, yo le diría que sí. ¿Hiciste una prelista con tus amigas o con tu amiga íntima diciendo, che, si es esta persona, si es esta, hagamos una...? No, la verdad vine a probar y ver, y ahí, ahora, en el momento cuando, claro, en el momento, como la voy pasando, ahí decidir si sí o si no. Bueno, ok, bueno. O sea que nos espera una sorpresa. Exactamente, está más perdida a Dani en el Día de las Madres. Exacto, ¿quién perdón? Que a Dani en el Día de las Madres. Ah, qué susto. Nunca había entendido. Bueno, muy bien, vamos bien ahora. ¿Cómo te estás sintiendo, Mariana? Bien, más relajada. ¿Estás cómoda, te bancas la venda, se te ve relajada, que estás jugando, que estás disfrutando? La curiosidad para vos es algo, por ejemplo, mata la curiosidad, ¿no es cierto? ¿Venís más por curiosidad o por qué? Sí, por curiosidad, bastante, porque me intriga mucho y me parece divertido todo. Además, si yo lo hiciera por alguien, me gustaría que la otra persona venga, aunque sea como para darme la oportunidad. De las pistas que hablamos, ¿cuál pista te quedó en la cabeza? Que diga, ah, puede ser de... De Scow, porque no sé si es por mí lo de Scow o porque la otra persona también es Scow. Siempre sobre la otra persona, pero tiene que ver. No sé si es que sea Scow o no sea Scow, tiene que ver. Siempre sobre la otra persona. Por eso te voy a dar, que estés atenta, por favor, porque viene la tercera pista y llega otra vez la famosa y nunca bien ponderada Caja del Amor. Como la presenté. Bueno, ¿cómo vamos, Amián? Bien, bien, muy bien. ¿Qué están haciendo ahí atrás? ¿Bien? Bien, observando. Hoy no hay nada, ¿no? No se suena nada. Los aromas, nada más. Tiene hambre, Sammy, hoy. Sí, 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 sí. Me dijo, me dijo que... A ver si hay alguna pista que podamos... No. Hoy es todo alimento espiritual. ¿Te doy algo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Un CD? Sí, muy bien. Abrilo. ¿Se va a escuchar una música? Prestale atención. Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y... Y... Y entonces... La canción está relacionada con la otra persona, ¿no? Claro. Sí. No tengo idea. ¿Sabés cómo se llama este tema? No. ¿Sabés quién lo canta? Lo conozco, pero no... No tengo idea que lo canta ni cómo se llama... Bueno, te lo cuento. Lo canta Luis Miguel. Y se llama La media vuelta. Ya más, no te puedo... Ya, te lo ayudo. Uy, viejo. Andrea. Bastante bien. Gabriel. Sabías, como dato de color, que esta canción, que es de más o menos 1950... ¿Del 50? Sí, que hizo enamorar a muchas parejas. En realidad, el autor se la escribe de su nombre para otro hombre. La historia oculta de esta canción es una historia... Que acaba de salir la luz. Digo, porque se enteraron muchos años después... Qué bueno, ¿no? No es cierto que el autor se la había escrito a su pareja. Sí, pasa mucho, con muchas canciones. Bueno... O sea que ni idea, media vuelta Luis Miguel, la canción 1950, nada. ¿Nada, nada, nada? Alguien más grande que yo. De amor es así, como para terminar de confundirte, ya que estamos. Bueno, tenés como, por ejemplo, no sé, un límite. Me puedo enamorar hasta... ¿qué edad? 30 años. ¿Y menos? 18. Tengo bastante margen. Está bien de 18 a 30. Está muy bien. Bueno, vos sabés que en este programa ya a mí me gustó el tema de Luis Miguel, me puse romántica. Y vamos a bailar lentos. ¿Cómo la ves? Ojo, porque ahí también es una pista, ¿eh? Porque la vas a sentir. Que empiecen los límites. Y ya se va a acercar a vos. Primero las manos. Bien. 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 Y ya se va a hacer. Bien. Bien. I hope life treats you kind And I hope you have all you dreamed of And I wish you joy and happiness But above all this I wish you love And I will always love you I will always love you I will always love you Desde que llegaste vida Me susurran los silencios Apenas sube el sol Se ríen del invierno Desde que llegaste vida Me hemos hecho trampa al tiempo Mi cuna es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh Uh, uh, uh Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte Amor Estoy muriendo Muriendo por verte Estoy agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben a puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tape el sol Amarte así Es vivir un sueño eterno junto a ti Es confiarle al universo este milagro de sentir Amarte así 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 Y que estés en mi camino y yo en el tuyo Y compartir Amarte así Amarte así Así Así, hasta morir, hasta el fondo de mi alma amarte así, así, hasta morir, ni la eternidad me alcanza para agradecer que hoy puedo amar. Muy bien. ¿Y qué se sintió? Quedó mareada, ¿eh? No sé si estoy bien por eso, no sé ni... ¿Estás bien o estás mal? No me asustes. ¿Cómo estás? Bien. Pensé que me iba a dar más vergüenza la parte del baile, todo lo pasa bastante bien. ¿Por qué te iba a dar vergüenza? Porque ya de por sí ir a bailar todo me da vergüenza y más así, pero lo pasé re bien. Más así, ¿cómo? Contame un poquito. Con cámaras, con la tele. Como que estoy vendada, como que no lo sentí. ¿Y qué sentiste de quien tenés enfrente? Mucho acondicionador. ¿Mucho acondicionador en el cabello? Sí. Ajá. Bastante. ¿Tenía un olor ese acondicionador? Sí, bastante. No sé de qué era, pero porque con los olores ya... ¿Y te doy una idea de quién puede ser? No, pero pelo largo. Cabello largo. Acondicionador. Bastante. Te cuidás mucho las puntas, se ve. Claro. Qué importante, no como yo que las dejo así todas abiertas. Bueno, muy bien. Vos anotaste en el sobre, entonces, la persona que no querés que sea. Yo ahora voy a tomar el sobre. Te cuento a vos porque no me estás viendo. Ella acá anotó a la persona que no quiere que esta tarde le diga que siente algo fuerte por vos. No lo quiere ver o no la quiere ver ni en figurita. Muy bien. Vos dirás. ¿Quién? Yo se lo voy a mostrar a ella. También a vos. Qué nervios, ¿eh? No pude estar. Esta es la persona que no quiere. ¿Y me vas a contar por qué? Porque fue una persona que primero se acercó a mí como... en parte como amistosa cuando tenía otras intenciones. Después, como cuando me dijo las intenciones, ya eran como de estar juntos y como muy fantasioso, muy de estar en pareja, no sé qué. Y después, hace poco, me saltó como para ir a un hotel alejamiento así de una. Entonces, me molesta que no haya sido directo. Si quiero una cosa, que sea más directo y me lo diga, a que me estén como... como boludeando, como se podría decir. Ajá. Bien. Y esa persona que vos anotaste acá... Digamos que fue bastante insistente ya. Esta persona que anotaste acá, que es Jean-Pierre, ¿pensás que es la que está acá en frente tuyo? Pero que no. Por lo que vos percibiste, las pistas ya bailaste, lo tocaste. ¿Es o no es? No. No. ¿Sí o no? Sí, puedo decirme sincera. ¿Es o no? Bueno. Muy bien. Mientras ella sigue pensando porque está ahí con un miedo que no sabe quién es, yo te cuento una cosa que quiero agradecer. Quiero hacer agradecimientos a Uchi, porque me cuida el pelo, porque me peina, porque me cuida. A Nutra, por supuesto. A zapatos, mirá qué lindo, los zapatos Franco Polini. El jean de Tiboglio, hermoso, el jean muy. Mirá qué lindo que tiene acá las abejitas, qué bonitas. Y la camisa es de Caequilia, que le mando un beso. La de Caequilia, que es lo más. Y las joyas, por supuesto, de Bartolomé. Muchísimas gracias, ¿eh? Porque yo sé que no es fácil, así que súper valoro que siempre estén apoyándonos. Bueno, se terminó, ya está. Hasta acá llegamos. Vamos a sacar la venda, ¿sí? Esperá que voy a poner el sobre acá. Acá lo que se habló es que te vas a sorprender mucho. ¿Por qué? Porque de esas personas que vos tenés en mente, que conocés, no te podés hasta ahora imaginar, no sé si eso cambió, si alguna de ellas puede ser la que esté acá en frente. Sabemos que usa mucho acondicionador, que tiene el cabello largo, quedó claro, que tiene algo que ver con lo que aguanta. El tema es que en escau, si tiene que ver con escau en sí, somos un montón. Yo te voy a poner de espaldas. Esperá. Porque nosotros venimos en un ratito, pero así nada más, cortito. Ya venimos. Vivo buscándote con la mirada, si te acercas me pongo a temblar. Paso las horas pensando en tus labios. Ya está, ya pasó el programa. Ahora se viene la parte de sacarse la venda, mirar a quien tengo enfrente y decidir. Y valorar lo que hace la otra persona. Como vos dijiste, cabello largo, acondicionador. Ya a esta altura sabés que es una mujer, tranquilamente. Te estuve dando pistas todo el programa, todo el tiempo. Te estuve diciendo ella, gauchita. Estuve tirando unas pistas. Espero que las hayas agarrado. Lo que sí no sabés es quién es. ¿Tenés imágenes de quién podés ser? No, la verdad que no. ¿Qué sentiste hasta ahora? La verdad lo pasé muy bien. Si vos me pudieras decir algo de esa persona que no sabés quién es. ¿Qué percibiste de esa persona? ¿Cómo te tocó? ¿Qué dirías? ¿De qué forma, qué carácter tiene y cómo es ella? Tranquila, pero como que estaba muy nerviosa. Es entendible, pero se transmitía eso, digamos. Bueno, ¿vamos a sacar la venda? Mucha suerte. De verdad, ¿eh? Saben cómo es esto, ¿no? Ella te va a sacar la venda. Yo te voy a pedir que me mires a mí. Yo estoy enfrente tuyo, ahora estoy acá. Y cuando yo te diga date vuelta, te vas a dar cuenta y solo se van a mirar. Te vas a dar vuelta y cuenta. Sácasela. Ahí se me se te hace acá. ¿Viste que queda la... La larga. Perfecto. Mucha suerte, vos también. Y tómate el tiempo, porque me imagino que supongo yo que va a ser un shock por lo que me has contado. Vos escuchaste todo, ¿no? Ok. Cuando yo te diga, te das vuelta. Y acuérdense que... Ay, qué nervios. Entonces... Solo se van a mirar. Date vuelta. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no. Pero hay alguna forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no. No me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pides sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que te quiero decir y no. Te quiero que me digas que no es cierto. Te quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo que te quiero que me digas que no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no. No encuentro la manera de empezar contigo. 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 Qué bueno es poder hablar de vuelta. Nada. Sorpresa. No sé qué decirte. Yo creo que vos y yo nos conocemos mucho. Por eso me costó todo esto. No podía decírtelo de otra manera. Me gusta hacer las cosas y me gusta hacerlas lo grande. Nada. Te quiero. Y son muchos años. Son muchos momentos juntas. Son muchas experiencias. Y nada. Siempre tuviste un papel importante. Y me gustaría que lo sigas teniendo, pero de otra manera. De otro lado. No sé quién te esperabas, pero bueno, sorpresa. Vos sabés que nada. Que me parecés la persona más bonita del mundo. Que te produjeron hermosa. Y que nada. Lloro porque soy re maricona. Pero nada. Que sos hermosa. No sé qué decirte. Te lo digo todos los días. Te lo de. Y mientras sonaba la canción. Me acordaba de vos y yo cantando en casa en la del intro. Y no poder hablar durante todo el baile. Nada. Eso. No sé qué más decirte. Que sorpresa y que nada. Que vos me conocés mejor que nadie. Y que sabés todo lo que yo estoy dispuesto. Sabés que nada. Que amor nunca te va a faltar. Me puede faltar estatura. Me puede faltar todo. Pero amor nunca te va a faltar. A que vuelvas de nuevo aquí. Junto a mí. Nada. No sé. No sé qué más decirte. Es que me muero de amor. Y si no estás. Me muero y no puedo esperar. Tus palabras me llegaron al fondo de mi corazón. Pero te voy a pedir que cierres los ojos. Hay muchos nervios todavía. Cerralos. Respira un poquito. Y que hables no de la sorpresa ni de nada. Que eso ya sabés. Sino de lo que de verdad viniste a decirle. Cerralos ojos. Conectá con tu corazón. Y le hablas de el sentimiento que te trajo. Que es cuál. Abrí los ojos y decíselo. Te amo, Mariana. Es así como decírtelo. Te lo digo todos los días. Como dice la canción, no sos una chica más. Cinco minutos. Ya eras alguien especial. Siempre lo fuiste alguien especial. La canción me ayuda mucho. Y nada. Yo te amo. Así como sos. Así. Con todo. Con lo bueno, con lo malo. Nada. Y me gustás y quiero estar con vos. Vos vas a recibir todas esas palabras y solo se van a mirar. Solo se miran. Hay miradas que sin dudas dicen más que mil palabras y que al verlas todas juntas son como espejos del alma. Hay miradas que cuando miran son hirientes y lastiman. Y en cambio hay otras tan serenas que consuelan y acarician. Hay miradas insistentes, misteriosas recurrentes, y las hay indiferentes como las de tanta gente. Hay miradas que ocultan verdades que mucho dañan. Y las hay que en la diaria lucha, fortalecen y acompañan. Y las hay que en la diaria lucha, fortalecen y lastiman. Y las hay que en la diaria lucha, fortalecen y lastiman. Recibiste todo, ¿no? Muy bien. Ella expresó muy bien lo que sentía. Yo necesito que tu mirada empiece a manifestarle lo que estás sintiendo vos por dentro, sea lo que sea. Mira de nuevo. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te lo rué. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Cuando sos una persona abierta, quiero que le vayas avisando con tu mirada lo que le vas a contestar. Eso quiero. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te abro la puerta. Lo que tanto espera. Edy Makeup, cosmética profesional. Ajá. Vas a dar un paso hacia adelante. Abre tus brazos. Abre tus brazos fuerte y deja me dar. Bien. Valiente, ¿eh? Fue sorpresa total, total, ¿no? Tu mirada. Nada más decime, cuando bailaste el lento. ¿Te diste cuenta que podía ser ella? No. ¿No? Ni idea. Bueno, ahora hay un mensaje para las dos. Quería decirle que las amo a las dos. Son excelentes personas, únicas, una amistad que ya no se ve muy seguido. Son excelentes, son más que amigas, son hermanas de toda vida. Siempre estuvieron en sus peores momentos, en sus mejores momentos, más en los peores, claro. Son excelentes personas las dos, una amistad que no se puede ver, no se puede escribir con palabras. Son únicas realmente. Las quiero mucho, las amo, las adoro a las dos. Y yo sé que entre ustedes también son una amistad que lo que más hay es amor, cariño, transparencia, sinceridad ante todo. Les dejo un beso enorme, chicas, y las quiero muchísimo. ¿Quién me cuenta quién es? Es Gaby. Gaby es nuestro mejor amigo en común. Gaby vive en el medio de las dos. Yo vivo acá, Gaby vive acá y ella vive acá. Somos un triángulo. Y nada, somos los tres para todos lados. Y era comer, periodino, amigos de alma, de corazón, hermanos ya diríamos. Y para vos, ¿quién es este amigo? También tuvimos roces por los que nos peleamos, nos distanciamos. Pero él sabe que siempre cuenta conmigo y nosotras sabemos que también está para nosotras. Bien. ¿Vas a dar un paso más hacia ella? Se viene la respuesta. Preparate. Preparate. Porque puede ser un sí y puede ser un no. Vos la conocés. A ella. ¿Vas a dar un paso más? ¿Qué se sentirá, no? Después de tanto tiempo guardado eso que tenías ahí. Decirlo. ¿Qué se sintió? Un peso menos. Empieza otra etapa en tu vida. Más allá de lo que ella te diga. Para ambas. Para ambas. Si es un no. Espero que la amistad no se pierda porque son muchos años. Y el respeto ante todo siempre está. Y bueno, vas a seguir siendo mi mejor amiga y vas a seguir siendo la persona más bonita que yo conozco. Decís sino ella. Vas a seguir siendo la persona, si es un no, vas a seguir siendo la persona más bonita que yo conozco. Y nada, los años de amistad no se van. No, el sí o el no. Ya está. Si es beso en la boca, no es en la mejilla. Cuando quieras. No, el sí o el no. No, el sí o el no coincide en nuestros universos. Vos sabés que está muy bueno. Podemos escribir un verso que describa nuestro amor. Vos sabés que vamos a poder seguir siendo amigas. Obviamente. Son diez años de amistad. Pero también conociéndonos tanto como nos conocemos. No sé si podríamos llegar a estar juntas. Las dos ya somos celosas como mías. Como juntas, como todavía más fuerte. Van a seguir charlando de esto. Yo las quiero abrazar a las dos. Gracias, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Entonces, mañana, otra historia de amor. Y si no es amor, que no sea nada.